Cuando más necesito cariño Me confiesas que ya me has cambiado Me abandonas dejándome solo Con el pecho todo destrozado Tú te vas a seguir tu destino Yo no pienso morirme de pena Te encontraste un nuevo cariño Yo hallaré otra persona más buena Buscaré, buscaré la manera De encontrar quien me quiera de vera No hay olvido sin llanto ni ausencia Tú tendrás que extrañar lo que deja Aunque soy el que más te ha querido No me voy a morir sin tus besos Pero cuando te llegue me olvido Ese día te verás en mi espejo Hay amores que pronto se olvidan Pero el mío es que deja huella Tú te llevas mi amor en el alma Yo me llevo tu amor en las venas Buscaré, buscaré la manera De encontrar quien me quiera de vera No hay olvido sin llanto ni ausencia Tú tendrás que extrañar lo que deja Aunque soy el que más te ha querido No me voy a morir sin tus besos Pero cuando te llegue me olvido Ese día te verás en mi espejo ¡Adiós!